Música Cáncer Sí, deberían haber hablado que los profesores tenía cáncer Sí, no sabía No sabía, no sabía, no sabía ¿Cómo no sabía? Ay, qué ¿Cómo no sabía? Y que tiene cáncer No sabía que tiene cáncer No sabía, no sabía, no sabía No teníamos ni siquiera hablada Ahora lo único que necesitaba fue un milagro Para hacer algo ¿Cómo no tenías cuenta que tenía cáncer? Ahora lo único que necesitaba fue un milagro Martín Martín, vuelve Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Para que con esta cáncer Para comprarle un milagro Cáncer ¿Qué es cáncer? Un milagro ¿Qué es cáncer? No es hora de hacer un cambio Just relax Take it easy You're still young That's your fault There's so much you have to know Find a girl Settle down If you want You can marry Look at me Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué es tu hija? Aquí vendiendo un milagro ¿Milagro? Sí, milagro ¿Para qué es eso? Para mi hermano que tiene cáncer ¿Tiene cáncer? Sí Mi madre dijo que solo se puede curar con un milagro Mi niño, pero eso usted no lo encuentra aquí en las farmacias Los milagros sí existen, pero acá no los vendemos ¿Cuál es su historia que tiene tu hermano? Tiene cáncer ¿Tu madre no tiene el dinero parece? No, es que solo dijo que se curaba con un milagro Pero ven, mira, yo te puedo ayudar, vamos Tengo que comunicarle una noticia de la empresa Su cáncer se está recuperando, está desapareciendo prácticamente Y está en vía de recuperación Debe haber sido un milagro ¡Suscríbete al canal! ¿Viste papá, viste mamá? Los milagros existen Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.